Vale, seguimos, tenemos aquí el tablerito. Han cambiado varias cosas, porque los tracks estos no van a estar así propiamente dicho. Yo me los imaginaba así como unos tracks donde subías un peldaño, subías el peldaño y entonces tenías que elegir o hago este edificio o hago este otro edificio, ¿no? Y que cada uno de estos tracks, aunque solo haya cuatro, va asociado a dos más, por eso está dividido. Esta era mi idea. Ahora, ha cambiado un poco. En realidad va a seguir siendo esto, pero va a estar encubierto. Pero prefiero que esté encubierto porque realmente esto de ir subiendo los tracks, primero que siempre va a ser los mismos beneficios en el mismo track, cosa que no me parece que favorezca la rejugabilidad. Y segundo, que me parece que iba a ocupar demasiado espacio en el tablero y que no es necesario realmente. No va a ser necesario esto. Entonces, en lugar de estos tracks así físicos donde hay peldaños, simplemente cuando tú consigas, bueno, va a haber como, y no van a ser cuatro, sino que van a ser ocho, en lugar de subir aquí un peldaño, lo que vas a hacer es coger una carta de edificio y construirla y ponerla sobre el tablero. Y esa carta de edificio te va a dar a ti, te va a dar puntos de victoria a final de la partida, por supuesto, te va a dar habilidades especiales. Y además, ese mismo edificio ya va a estar disponible para los demás. Y van a poder acceder ellos mismos. No lo van a poder construir porque lo has hecho tú, los puntos de victoria, esos tochos van a ser para ti, pero van a poder ganar acceso mediante los puntos de experiencia siempre que pasen por la zona donde se haya colocado. Por ejemplo, que yo ponga un puente, pues el puente se colocaría aquí. Entonces, si alguien quiere utilizar ese puente, pues tiene que, podría, vaya, podría ganar acceso gastando puntos de experiencia, X puntos de experiencia. Ese sería un poquito el rollo. Entonces, hay ocho tracks que miden un poco el progreso de la ciudad o del reino. Bueno, estos tracks los tengo aquí en el ordenador. Los tracks que yo he planteado son, a ver, ¿dónde está? Son los tracks un poco que definirían, pues, cuán avanzada es una civilización, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos un track de reputación, ¿no? El renombre de ese reino, track de reputación. Tenemos un track de economía, de ciencia, de estrategia, de diplomacia, de exploración, propiamente dicha, de infraestructuras y de cultura. Entonces, según lo que tú construyas, vas a tener una serie de ventajas. Por ejemplo, pues, no sé qué cita, si ahora me invento un poquito, pues, el track de cultura, si has construido una taberna, por ejemplo, pues, la taberna, pues, aparte de, a lo mejor, no sé si había un track de alimentación. Creo que los he cambiado un poquito, ¿eh? Me parece que hay uno que es alimentación. Bueno, es igual. El tema de cultura, pues, mira, pues, como se hace música ahí, pues, yo qué sé, pues, subes un punto en ese track de cultura. Pero ya no van a ser tracks. Y yo me los imagino más. La opción que yo creo que voy a hacer va a ser poner un dado representando cada uno de los tracks. Pones un dadito y representa el nivel. Empezarían todos con nivel 1, excepto quizás 2 o incluso 3. Son 8 tracks en total, ¿vale? Y eso estaría en un nivel superior. El nivel te va a marcar un poco la preferencia. Lo ideal, en principio, se supone que es ir a por los de nivel más bajo. Para calibrar esto, lo que he pensado es que cuando tú subes uno de esos tracks, es decir, hostia, vamos a tirar muy para atrás, ¿vale? Vamos a tirar muy para atrás para que entiendas un poquito el flujo del juego. Yo estoy por aquí. Yo juego mis cartas. Con mis cartas me muevo. Con mis cartas consigo símbolos. ¿Vale? A ver si te voy a buscarla por aquí. ¿Vale? Con mis cartas consigo símbolos. Algunos me los puedo dejar al lado de mi tablero personal porque esto es una acción que tienes de preparación. ¿Vale? Dependiendo de cómo estés en la partida, podrías dejarte varios. En el inicio, en principio, solo te puedes dejar uno, pero bueno, puedes dejar varios. Y luego, aparte, en tu mano vas a tener otros símbolos. Esto solamente para lo que afecta a la acción de desafíos. Luego, aparte, tienes acciones que te van a permitir moverte, que son los pasos de aquí. Aquí van a haber más cositas porque va a depender también del terreno. Luego tienes las acciones de compra, que sería la parte de arriba. Y luego también tienes las acciones de combate, que vendrán por aquí. Pero bueno, lo más claro, lo más directo, van a ser los desafíos. Porque los desafíos directamente te van a permitir esto. De hecho, estoy parajando la opción de que los desafíos no estén aquí en el mapa, sino que los tengas en otras cartas en la mano. Bueno, no me gusta mucho, pero bueno, se puede probar, ¿vale? Es un poco el rollo que hay en el juego de Ahora o Nunca, de Ryan Laucat. Es ese rollo. Los tienes en la mano en lugar de tenerlos aquí. De hecho, fíjate que cuando empecé a diseñarlo, no conocía el... Lo tenía comprado de la hora o nunca, pero no sabía cómo iba. Y el sistema es bastante parecido, realmente. Todo lo que estoy haciendo es bastante parecido. Pero bueno, en el caso, yo estoy por aquí, me estoy moviendo, tengo mis simbolitos, llego a un desafío, tengo los símbolos, vale, los tengo aquí, tengo dos en la mano, por ejemplo, que me cumplen algo. Esto seguro que está por aquí. Pues con esto, yo lo que hago es que lo descarto, lo llevo a mi descarte y esto me permite colocar un cubito aquí, ¿vale? Ese cubito sale de mi tablero personal, con lo cual me va a desbloquear algo. Por ejemplo, ahora, a lo mejor ya mi mano de cartas puedo tener, en lugar de tener hasta cinco cartas, ahora puedo tener seis, ¿vale? Y ese cubo se pone aquí, en el desafío. Puede que me dé algún beneficio inmediato, depende del tipo de desafío. Si es muy caro, pues si es el de la tercera ronda, seguramente me dará algo más. Si es el de primera ronda, en principio no, pero bueno, podría ganar monedas o puntos de experiencia, fundamentalmente. Y al final de ronda, esto representa que he cumplido un desafío. Por ejemplo, pues yo que sé, se hace falta madera para construir una posada, como hemos dicho, no sé si lo he dicho antes. Vale, pues has venido aquí y te has ido al bosque y has estado talando esto o a lo mejor había unos monstruos y tenías que eliminarlos o avientarlos o llegar a un acuerdo, lo que sea, ¿vale? El problema que sea. Tú has venido aquí y lo has solucionado. Pero no es automático. El edificio no se construyó automáticamente. Entonces, permite luego, a final de ronda, por cada uno de estos cubitos, tú te vas a poder venir a uno de estos tracks, entre comillas, si no son tracks realmente, ¿vale? Ya te digo que no van a estar aquí físicamente, venir a uno de estos macitos, porque al final cada cosa, cada track de estos va a tener un macito, el mazo de cultura. Y miras los edificios que hay disponibles para esta partida. Quizás a lo mejor se pueden poner todos, tampoco van a ser muchos realmente. Entonces, a lo mejor, pues permito que puedas hacer cualquiera. Creo que eso no va a molar, ¿eh? O se podía hacer por escenarios, a lo mejor en algún escenario juegas sin algún edificio o lo que sea, da igual. El caso es que aquí quitarías el cubito, pillarías el mazo correspondiente y construirías ese edificio. Al construir el edificio, colocas tu cubo ahí. Es decir, tu cubo ha salido de la tablilla, se ha metido aquí y al final de ronda se mete sobre el edificio sobre el cual tengas control. Es posible que estos no sean cubos, sino que sean círculos, ¿vale? Cilindros. Para diferenciarlo de los cubos de puntos de experiencia que también van a estar. Pero bueno, esto ahora mismo tampoco nos preocupa mucho. Construyes el edificio, tú pones ahí tu cubito conforme que el edificio es tuyo y el edificio te da una acción especial, ¿vale? Una acción no, una ventaja especial. Por ejemplo, las que... Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero podría ser... De hecho, el coste de las cartas se va a encarecer en un punto, todas absolutamente, entonces podría ser un descuento de uno en las cartas de influencia, ¿no? Un descuento de uno en las cartas de objeto. O a lo mejor puedes utilizar un paso adicional en las acciones de movimiento. O puedes hacer... Cambiar dos símbolos por uno. O cada vez que pasas por no sé qué sitio ganas un punto de experiencia. O puedes tener acceso a X cosa, ¿vale? Muchas de estas opciones. O simplemente puede haber alguno que es al final de ronda pues ganas cuatro monedas. También podría ser otro de los efectos. O puedes comprar una carta o puedes tener acceso a cartas más caras. Bueno, ya te digo yo, hay muchas. También hay algunas que están relacionadas con objetos, ¿no? Por ejemplo, las pócimas. Pues si te has hecho un taller de alquimia pues ya puedes tener acceso a comprar pócimas y a lo mejor si es tuyo pues tienes un descuento. Cosas así. ¿Vale? Pues este sería un poquito el rollo, el flujo del juego. Es decir, te vas a mover por aquí, vas a sacar el cubito de tu tablilla para meterlo en el desafío que hayas cumplido y luego eso te va a permitir poner en juego un edificio. Esto da la sensación de que estás realmente metiendo aquí cositas en el reino, estás reconstruyéndolo a base de cumplir ciertos objetivos o cumplir ciertos desafíos o misiones, como lo quieras llamar. Eliminamos esto. Ahí me he dejado una cosa. Eliminamos los tracks, simplemente son macitos, ¿vale? Macitos de cartas y ya está. Y ya está. Habría otra opción que realmente sería que cada carta de edificio en el reverso tuviera el desafío, entre comillas, ¿no? Entonces tú pillas esas cartas y tienes varias cartas en la mano que te dicen pues tienes que ir aquí, tienes que ir a una zona de bosque, tienes que ir a una zona... Es otra opción, ¿vale? Es otra opción que no tengo muy claro cómo lo voy a querer hacer. De momento para el testeo como me preocupa más el flujo de las cartas, más o menos me sirve igual porque al final va a ser exactamente lo mismo. O bien no tengo yo en cartas los desafíos que tengo que hacer o están en el mapa y demás. Si están en el mapa lo bueno es que todos los pueden ver con lo cual todos pueden participar en ese desafío. De hecho, el mismo desafío se podría volver a jugar. Aquí no hay limitaciones de en plan, ¿no? Como lo ha hecho el otro jugador yo ya no puedo. Eso no existe en este juego. Siempre lo vas a poder hacer pero el otro jugador el que lo ha hecho primero siempre se lleva un beneficio o bien una moneda o un punto de experiencia, ¿vale? Esto está por definir pero bueno, más o menos ese sería el rollo. Vale, después, ¿qué más? Hemos dicho que hay 8 tracks los tracks de en principio que podrían ser reputación, economía, ciencia, estrategia, diplomacia, exploración, infraestructura, escultura y me parece que he cambiado alguno por alimentación, por nutrición o algo así para representar lo bien nutridos que están tus ciudadanos. Cosas así. Creo que estos no son los definitivos. Los tengo aquí en el ordenador y me parece que no son estos los definitivos. A ver si lo veo. Un segundito. Pues es que no sé dónde están. Bueno, no sé. Creo que tenía unos... Lo había cambiado y ahora no veo. Es que tengo 34 páginas de ideas y demás. O sea que de ideas o de cosas que ya se están haciendo. Así que es un poco caos. Me dejo esto. ¿Vale? Hemos dicho que hay 8 tracks. Esto sí que lo tengo claro que quiero 8. Creo que... De hecho, tengo ya los edificios puestos por aquí. Así que creo que... Bueno. Creo que más o menos van a ser estos. Entonces, si no hay ningún edificio... O sea, si hay... Siempre va a haber uno construido inicial. Entonces, ese supongo que se haría suertes. Nadie tiene el control de ese edificio, pero, como ya te digo, puedes ir gastando puntos de experiencia para conseguirlo. Los puntos de experiencia que vayas acumulando que seguramente sí que se harán como en el... Creo que es el último vídeo que subí. No, no es el último. Bueno, da igual. En un vídeo que subí eso que tienes varios cubitos y tienes que ir subiendo y tal y cada vez te cuesta más, etcétera. Pues seguramente sí que será de aquella manera y cuando los tienes desbloqueados si al pasas para el lado del edificio puedes tener acceso ahí. ¿Vale? Porque representa que eso ya lo has ido ganando. Ya te has gastado 4 puntos o ya has ganado 4 puntos de experiencia simplemente sería colocarlo y ya está. Pero ¿a dónde voy? Es... Hay como 8 marcadores, digamos, del prestigio, del prestigio, no, de la prosperidad del reino. Vamos a llamarlo así. Si todos empiezan con un edificio ya. O sea, hay 8 edificios que ya estarán disponibles en el tablero y posiblemente esto no estarán, no será en plan aquí la ciudad y luego los alrededores sino que posiblemente va a estar un poquito mezclado porque esto lo quiero partir al no meter los tags creo que se va a poder partir y meterlo todo 100% modular. ¿Sabes? Con casillitas. Entonces ya no serían 12, serían 16 casillas. El caso. Cada uno de los marcadores se lleva la cuenta con un dado, un dado de su color. Habría que buscar colores diferentes y tal para que los mazos sean fácilmente identificables y demás. Entonces tienes un dadito. ¿Que solo hay un edificio? Pon un 1. ¿Que hay dos edificios? Pon un 2. En el momento en que tú vayas a construir un edificio, el dado, el valor del dado pues va a aumentar y vas a recibir una ventaja o vas a recibir monedas o puntos de experiencia que son un poco el comodín cuando pasan estas cosas en función del dado. Es decir, que cuando tú te plantees el día de un desafío o lo que sea, no solamente va a ser importante los símbolos sino que va a ser interesante estratégicamente ver si lo que te va a dar, el beneficio que te va a dar ese desafío vale la pena o no porque a lo mejor tú tienes el track de economía por ejemplo, está a tope se han construido muchos edificios económicos entonces no tendría sentido realmente que tú vayas a hacer más cosas de economía o sea, si ya en tu pueblo tienes un banco el gremio de comerciantes tienes la fábrica de la moneda la estación de comercio y mil cosas más no tiene sentido que vayas a hacer más edificios todavía ¿vale? no tiene sentido a ver, no tiene sentido a nivel temático a nivel de estar reconstruyendo esto a lo mejor puedes hacerlo o sea, lo vas a poder hacer si a ti a lo mejor te interesa porque te da una habilidad muy importante o porque da muchos puntos de victoria porque tú quieres hacerlo yo que sé ahí cada uno lo que quiera yo quiero hacer un banco pues quiero hacer un banco venga, pues hago un banco bueno, el caso ¿cómo lo hacemos esto? pues muy sencillo al construir un edificio vas a ganar no me acuerdo si he puesto un 3 o un 4 al final habrá que testearlo igualmente vas a ganar 4 puntos de experiencia a monedas menos el nivel de ese track de prosperidad tal como esté ahora por ejemplo si el dado está a 1 pues son 4 monedas vamos a ponerlo esto sería un poco opcional yo creo o monedas o puntos de experiencia tú puedes decidir entonces ganarías 4 menos 1 porque es el primer edificio que construyen los jugadores ¿vale? no hay uno inicial pero los jugadores es el primero pues se resta y tienes 3 monedas o 3 puntos de experiencia claro si en lugar de estar a nivel 1 está a nivel 5 aquí la resta te sale negativa aquí vas a tener que pagar dinero ¿vale? probablemente haríamos 3 yo creo bueno, es igual lo que sea, da igual pues eso si está a nivel 5 vas a tener que pagar una moneda ¿por qué? pues porque representa que, hombre la ciudad y la gente ya no te ayudan ya no quieren que construyas ese tipo de cosas entonces más bien al contrario te ponen trabas te ponen problemas y tienes que solucionarlos con dinero ya está ese sería el concepto es complicado ¿vale? es complicado mecánica o sea a nivel de cómo va esto pero a nivel teórico o sea a nivel de lo que tendría que hacer el jugador creo que no tiene mucha complicación o sea, realmente es consigo el desafío ¿vale? pago las cartas con los símbolos que sean saco un cubito de mi tablilla yo elijo de dónde lo cual me va a activar un beneficio que simplemente tapándolo ya te sale lo colocas aquí y punto ya está eso de momento a final de ronda esto lo retiras ganas en función de la diferencia del dado y construyes un edificio y lo pones en juego y ese cubito o ese circulito que has sacado lo pones ahí conforme que tú tienes el control de ese edificio y esos son puntos de victoria y habilidades y ya está creo que he explicado más o menos lo que sería el flujo del juego y estos tracks de prosperidad de cómo va a ir funcionando esto se está complicando un pelín pero bueno creo que es una acción chula y al final tampoco hay tantas tantas acciones o sea esta es como la más importante es como la mecánica más fundamental para ganar puntos de victoria cosas similares se pueden hacer también al derrotar enemigos ¿vale? exactamente lo mismo al final todo esto son ocho tracks entre comillas son ocho tipos de edificios con lo cual cada uno va a tener su símbolo y pues sería el beneficio pues sale el simbolito correspondiente y ya está eso es lo que tú tienes que subir muy bien pues nada hasta aquí este vídeo no sé si se ha entendido mucho y ya está creo que hay muchas cosas en el aire todavía pero más o menos este sería el rollo venga hasta la vista hasta la vista